Gracias por acompañarnos, un placer saludarlos aquí en TV Sur Pérez Celedón. El Colegio de Costa Rica, una instancia que pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud, dio a conocer los proyectos ganadores de su convocatoria extraordinaria 2021 para optar por una de sus becas para el fomento de las artes literarias. En esta ocasión, en el caso de textos literarios, el escritor generaleño Luis Enrique Arce Navarro fue uno de sus ganadores de la beca para poder publicar una de sus obras. Precisamente tenemos acá a don Luis Enrique Arce. Gracias por acompañarnos y para que nos cuente un poco de qué se trata este nuevo trabajo que acaba de realizar. Gracias por acompañarnos, don Luis. Muchas gracias, Carmen, canal 14 y al público televidente. Hoy es un día especial encontrarla usted aquí, Carmen, en su trabajo de siempre. Mi trabajo, este trabajo que yo presenté para ser publicado, viene corriendo en mí desde que me acuerdo de mi vida, porque mis familiares estuvieron muy de cerca en la revolución del 48, perdón, en la guerra civil de 1948. Por tanto, desde ese tiempo he venido incubando material, primero narrativo de los abuelos, de la mamá, luego lecturas, y por último alguna producción de textos que de alguna forma se publicaron. En la actualidad, y el libro que presenté es este, Hechos del 48 en Ureña, San Isidro. Se dirá en las personas que nos están viendo por qué Ureña. Recordemos que el Distrito San Isidro del General, en su tiempo prístino o primitivo del cantonato de Pérez Celedón, en 1931, se llamó Ureña. Y fue Ureña hasta el 7 de agosto de 1954, cuando se oficializó el nombre San Isidro del General. ¿Y por qué Ureña? Pues este Ureña es por todo el empate que hubo con la familia Ureña de Santa María de Ota, y entre ellas don José María Ureña Mora, que fue quien hospedó en 1880 a don Pedro Pérez Celedón, cuando Tomás Guardia lo desterró, bueno, en 1880. De ahí hacia adelante la familia Ureña fue una familia impactante, hay varias, vamos a mencionar solamente esta, una familia de muchísimo carisma, de ahí hay nietos o hijos de José María Ureña Mora, como Emilio Ureña, que fue un personaje. Entonces, Ureña San Isidro, porque en 1948, en marzo, el 12 de marzo, que se inicia esta refriega de estos hechos, el distrito se llamaba San Isidro, eh, perdón, Ureña, y este Ureña lo llevamos a algunos en la cédula de identidad, porque dice la leyenda que yo nací en Ureña. Todos los que nacieron en, ahora, San Isidro General, atrás de 1900, de agosto de 1954, en su cédula, y que hayan nacido en el distrito que ahora es San Isidro General. Pueden haber nacido en Páramo, porque Páramo perteneció a San Isidro, en Río Nuevo, en Barú. Bueno, el asunto es que, para recordar el nombre, y, entonces, los hechos del 48, este libro contiene una serie de hechos reales, pero llevados a la novela. Es una novela corta. ¿Cuántas páginas, don Luis? En este momento tiene 117. Lo que pasa es que conversé con el editor y con el reproductor o el impresor de que esta letra, me la dieron un día de estos, este libro, me parece muy pequeña, entonces se le va a agrandar un poquito en una reimpresión que se va a hacer pronto. Aunque, yo con estos antiguos la leo muy bien. Además de que casi me la sé de memoria. Es un libro sumamente importante, también por lo trascendental, que significa, en los hechos históricos del 48, San Isidro del General, que también es declarada como ciudad mártir. Cuando se llamaba Ureña. Exacto. Es porque eso fue, pero el decreto de ciudad mártir sale posterior a la guerra. Exacto. Yo le quiero decirle... De los hechos que sucedieron. De los 48. Bueno, y dándole tono importante a la historia, es en este hecho, iniciado el 12 de marzo, a las cuatro minutos del 12 de marzo, empieza, y es el acontecimiento que da pie a la, digamosle, a la victoria de los insurrectos, o de los que acompañaban a José Figueres, que por cierto hoy se está conmemorando la abolición del ejército, que sigue siendo... En aquel tiempo hubo un ejército, en este tiempo el ejército es más grande, son una gran cantidad de policías, y bien entrenados, los de ahora, los de antes eran casi inocentes campesinos. Don Luis, ¿qué le dio por escribir? Bueno, usted es vecino de Pérez Celedón, es una persona que ha hablado mucho de la historia a través de sus diferentes trabajos, pero bueno, viene ahora a tocar los hechos del 48. ¿Por qué razón, Don Luis? ¿Por qué tocar este tema? Que por cierto también, históricamente se ha dejado de lado un poquito en la historia, y la gente a veces hasta desconoce todo lo que sucedió acá en el Valle del General. ¿Qué me dio de lo que soy? Porque, como lo dije al principio, estos hechos andan conmigo, principalmente el personaje de esta, sobresaliente de esta novela, que es Enrique Somarribas Tijerino, que es el general, que en su momento, el gobierno de Calú, perdón, donde el presidente Picado Viquelci, se me olvidó el nombre en este momento, le ofrecieron a Tijerino, que fue un general, con un insurrecto en Nicaragua, al lado de Sandino, que se vino a Costa Rica expulsado, le ofrecieron las armas que de aquí se recogieran, para que él planteara, o se planteara y se siguiera el trabajo que él quería, que era derrotar a Somoza, derrocar a Somoza, pretendía, que pretendía Sandino en su tiempo. Don Luis, ¿en qué tiempo histórico se relata esta novela? Mi tiempo, la década de los 40, que para mí es una de las décadas más sobresalientes en esta Costa Rica, la que de sus frutos, o sus frutos ya se acabaron. Esta década, es una década muy fuerte en alcances sociales, y siempre se nos repite, que la Caja, que la Universidad de Costa Rica, que el Código de Trabajo, pero los ideólogos de esta década, produjeron una serie de instituciones, con una riqueza humana enorme, y a mí me tiene muy del corazón, digamos, lo que yo lea y estudio. He leído muchísimo, pero en ensayos. ¿Cuánto tiempo tardó escribiendo este libro, investigando? De ahí, como le dije, toda mi vida, para decirlo así, casi que toda mi vida, pero ya en la parte esencial, primero escribí una parte, luego la deseché, porque sentí que estaba muy mal, o sea, no alcanzaba el objetivo, como yo lo quería literariamente, me lo había leído don Beto Cañas, y él me dijo, que tenía que seguirlo trabajando, pero yo lo dejé por ahí, como cuando se deja... Eso fue hace varios años, don Luis. Ah, sí, yo le he producido varios textos, lo que pasa es que el que voy a conocer, es este, en esta actualidad, San Isidro, Urella, San Isidro, para... ¿Cuántos entrevistados, don Luis, documentos, me imagino que como son hechos tan históricos, hay que investigar muchísimo? Sí, ¿qué le digo? Yo he leído por lo menos 25 ensayos de la revolución, de la guerra civil del 48, y parte de la revolución, porque la revolución, es el producto, de esa guerra, puedo haber leído, de todo lo que es, de Miguel Acuña, el libro de don Aguilar Bungarelli, he leído muchísimos libros de Villegas Olmeiser, lo que pasa es que el libro del Espíritu del 48, don Pepe, hay otro libro de don Romilio Durán, que leí con mucho cariño, por el trabajo que hizo don Romilio, porque era muy radicado aquí, sí Carmen, hasta un norteamericano, por ahí vienen algunas citas, al pie de, en la iniciación de algunos de los, de los capítulos, y, tenemos, una lectura bastante amplia, en ensayos, usted lee, solamente ensayos, y novelas, y cuentos, del cuadro, de este, hasta una página en internet, hay también, hay una, debe haber una página, no la he visto, que he dicho, porque internet, a veces miente tanto, y a veces, dice tantas verdades, don Luis, ¿qué personajes podemos encontrarnos, a la hora, de empezar la lectura, que nos vamos a encontrar, allá, al interno de esta novela? Sí, qué lindo, qué lindo es esa pregunta, porque hay personajes, muy curiosos, nuestros, en la puerta, de la Casa Amarilla, cuando la refriega, misma, ahí en las trincheras, estaba, mataron, a, 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 en la misma Casa Amarilla, contribuyendo, a la preparación, de la alimentación, que era comida, un poco, así, hecha casi a la carrera, ella salió, que es que asistir, o a dar, que comer a algunos, por ahí, pero muy eufórica, ahí la mataron, este personaje, a mí me tiene, todavía quiero conocer, los familiares de ellos, porque, sigo con él, hay un personaje, interesantísimo, don Beto Vadilla, don Humberto Vadilla, él tenía, en la esquina, nor, noroeste, si, noroeste del parque, tenía un kiosco, donde le vendía el pueblo, eh, papín, tamalazado, y toda esta cosa, los domingos, este señor, es un personaje, y, y de los medulares, el general Tijerino, participa, también, hay, digamosle, narración, de momentos, eh, con Calufa, con Pepe Figueres, con, personajes, eh, Manuel Mora, es muy importante, don Luis, porque es una novela, histórica, pero que trae, en contexto, personajes que son reales, que no son ficticios, son totalmente, aquí no hay nombres cambiados, si el, si voy a tener un problema con alguien, tendrá que suceder, ¿verdad? Pero no hay nombres cambiados, ¿por qué? Porque la novela es histórica, y ella, ella, con esa verdad, Will Duncan tiene algunos, un cuento, una novelita, que se llama Final de Calle, no hay, eh, personajes son bastante ficcionados, bueno, algo que a mí me llama la atención, es que nosotros no estamos recibiendo, el impacto, de esa historia, el caso de, de maltratos muy feos, que hubo crímenes, eh, aquí hay una familia, los infantes, que mataron a tres de ellos, y al suegro, a don Chico Quirós, fíjense, Carmen, y estimados televidentes, que, de, Cuba, no, República Dominicana, ojalá me equivoque, eh, ingresó, unos mercenarios, que eran los que trajo don Pepe, eso era la Legión Caribe, realmente, José Figueres, no hubiera ganado, la, la, la guerra del 48, si no hubiera traído a la Legión Caribe, este señor se llamaba, Aureo Morales, ¿Quién es el personaje principal, don Luis? Dos, Tijerino, y nada más Tijerino, uno, y don Beto, porque yo lo quiero como personaje regional, y que él capta la llegada del pueblo, el que conversa con el pueblo los domingos, hay un personaje que era un cura, León Natarat, este cura era alemán, y fue el que, de alguna forma, instruyó a los campesinos de acá, para que hicieran las zanjas, por ahí viene una foto, no traemos aquí como para señalarlas directamente, de las zanjas que ellos hicieron, este cura colaboró muchísimo, para que eso, eso, se hiciera bien, e instruyó a los soldados, que estaban esperando que llegara Tijerino y Calufa, desde el sur, de la bananera, porque eran también soldados campesinos, humildes, guanacastecos, y también, que llegaban, nicaragüenses, que llegaban a trabajar a la compañía bananera, cosa que, que no estimula mucho, saber que este personaje, no, se, se menosprecia más bien a este personaje, que él, andaba reclutando gente, y el que no le hacía, el que no obedecía, a sus dictados, de que fuera, o que viniera a rescatar San Isidro, o Ureña San Isidro, lo golpeaba, lo maltrataba, y algunos hasta lo mataba, porque, el caso de los infantes, y el caso de Otus, que Aureo, Aureo venía en la retaguardia, esa tal vez fue una ventaja para él, para maltratar a, a esos, a estos personajes, tan groseramente. Hablemos ahora de la portada. León Natalat, tal vez terminemos la idea, don Luis. No, está bien, el cura, estuvo de cerquísima, porque él, había estado, en una guerra, una de las guerras mundiales, en Alemania, pudo haber sido la de 1939 al 44, bueno, Carmen, esa es una portada, que yo quiero mucho, y le agradezco al editor, don Guillermo Fernández, ojalá vea, este momento. Es el monumento, a los caídos del 48, que está precisamente, en la ciudad de San Isidro, el general, no se observa a simple vista, eso es importante, porque, está sobre carretera interamericana, pero hay que bajar, en una propiedad privada, unas graditas, no es un sitio accesible, ¿verdad, don Luis? lo sabemos, y que, prácticamente, también ha estado muy en abandono, en muchas ocasiones, con muchísimo pasto, donde hay mucha historia, pero que se ha olvidado. Hubo un romántico, un momento romántico, de Alexander Mora, en que iba a ser un museo, de la revolución acá, pero esa parte del monumento, que está ahí, no es este sitio, de este sitio, fue, ¿dónde se corrió? fue, desgraciadamente, hay que decirlo, fue, avasallado, desgraciado, y debajo de estas, de este monumento, están enterrados, huesos de 82 personas, una mujer, que fue de Chabelita, y un caballo, que le mataron a don Romelio Durán, que andaba por ahí, en la guerra, y por qué, nos conmueve, ese acontecimiento, de que, el propietario, de este lugar, que ahora está ahí, el taller, de la Musoc, tomó un retroexcavador, y lo quitó, es cierto, si la propiedad era de él, por qué, por qué tenía que estar esto ahí, porque tenía que haberse, cívicamente, negociado, que, que allí siguiera, pero, este es el sitio, exacto, donde fueron enterrados, esos personajes, que ahí murieron, Cristino Martínez, quiero recordar a don Cristino, porque, Ronald Martínez, el fotógrafo, ojalá nos esté viendo, el nieto, lo mataron, y conmueve, en, en el altar mayor, de la iglesia, que era aquel, aquel templo, rojo, que nos enseñan, mucho, don Luis, le damos un extracto, de alguna parte, para motivar, a quienes nos están observando, a que compren el libro, para que también, se entusiasmen, de esta novela, cómo no, y me gustaría, tanto, que la, que la leyeran, que, que, que se estraldaren, al tiempo, y que vivan, que vivan, los momentos, aquí hay, bueno, en la técnica narrativa, hay varias, ¿por qué varias? Porque, usamos el monólogo, de vez en cuando, usamos, la narración, o sea, hay una combinación, de la persona, sí, en tercera persona, interesante, claro, una gran ficción, que vamos, introduciendo acá, y, y hacemos, aparecer a un personaje, que es el que produjo, los principales incendios, en San Isidro General, y algunos sabemos, quienes son, pero este no es ninguno, voy a leer un pedacito, el país estaba en zozobra, que se nos ubiquen ahí, como en 1945, 46, por ahí, en San José, un policía mercenario, que mandó el general Trujillo, de República Dominicana, correteaba a la gente, por la avenida central, con Black Jacks, y Correas, el doctor Moreno Cañas, lo había matado, Beltrán Cortés, a José Figueres, lo expulsaron del país, esto fue en 1942, bueno, el tiempo, el tiempo se mueve, ¿verdad? del país, ya me perdí, porque no consentía, los hechos de corrupción, en los que estaba metido, el gobierno, el obispo Sanabria, trabajaba, con el clero, y Manuel Mora, en el asunto, de las garantías sociales, Calderón Guardia, quería seguir, en el poder, y aquí hay un traslado del tiempo, porque Calderón Guardia, quería seguir en el poder, si ganaba las elecciones, de febrero de 1948, entonces, hubo una noche, de un domingo, de 1948, día, en que se celebraron, las elecciones, está vivo el policía, mercenario, con la cincha, y el blackjack, en la mano, buscaba a Emiliano del Carril, Emiliano fue quien quemó, las aulas del colegio, de señoritas, aquí hay un acontecimiento, histórico, notable, que en las aulas, en el colegio, de señoritas, perdón, en el colegio, de señoritas, resguardaban, las papeletas, de las votaciones, y se decía, que hubo, un gran fraude, y demás, y demás, y, alguien, quemó las aulas, una, una madera, achicharronada, de covején, y de todo este, que ardió, en febrero, ardiente, y bueno, hubo un incendio, esto es realidad. Don Luis, ¿dónde podemos adquirir el libro, cuánto cuesta, para aquellas personas, que estén interesadas? Bueno, como esto es una beca, y obedece a un compromiso, el 50% de los libros, se están haciendo, una donación, a las bibliotecas nacionales, acabo de entregar, tres acá, en la biblioteca, ¿cuántos ejemplares sacó, don Luis? De momento, 400, y quedan 200, que si los voy a poder vender, en un principio, en un principio, siempre los manejo, con mi, con administración personal, y que la gente, me podría llamar, 8776, 0774, y se los podemos mandar, a cualquier parte del mundo, yo he mandado libros, a Nueva York, a Nueva Jersey, el costo, Luis, de ahí yo dice, te dan ganas, de cobrar bien barato, para que todo el mundo, lo lea, cuando puedo vender, ese 50% que me corresponde, a mí, 5 mil colones, pero si vive, en Guapiles, para decir, el nombre de un pueblo, le cobramos el, el correo, el correo courier, el correo muy, muy efectivo, en tres días, le está llegando a usted, Carmen, a sus manos. Don Luis, con este libro, de la historia, de los hechos del 48, ¿cuántos libros, ya ha logrado publicar, usted como escritor? Ay, estoy como mi mamá, cuando tenía, 15 hijos, 14, y que no sabía decir, el nombre de todos. Pero la cantidad, si se la sabe. Sí, claro, yo he publicado, como 22 libros, de los cuales, a todos los quiero, porque, hay unos que se han portado muy mal, y tal vez, no fueron, no nacieron, buenos. Pero todos son importantes. Pero todos son muy importantes, principalmente para mí. Acabo de publicar el libro, la biografía del padre Cotto, todavía quedan algunos por ahí. La gente, y desengáñense el que diga, que los generales no leen, porque sí leen, lo que son un poquito, uranios y extraños, es para comprar, pero no importa, todo eso se tolera, y se disfruta. Don Luis, como mensaje final, para las personas, que nos están observando, como escritor, ¿qué les diría? Con relación a eso. Primero, que lo lean. Segundo, que si son personas mayores, de 50 años, tienen que haber tenido, información de sus padres, porque muchísimos campesinos de acá, se unieron a esos hechos. Y después, a los jóvenes, en el colegio, se hace un estudio muy interesante, de la década de los 40, porque he conversado con profesores de estudios sociales, que lo lean, y ojalá lo lean en grupos, y en voz alta, porque es muy interesante, darse cuenta, que el aeropuerto, que hubo acá, hoy día, donde estuvo, donde está el mercado, ahí es donde está la administración, hacia ese, esa cinta de tierras, abajo, está el uno más, como me dicen, ahí fueron, capturados, dos aviones, y que esos dos aviones, secuestrados, de las compañías, que venían acá, a dejar gente, y traer mercaderías, fueron los que sirvieron, para el traslado, de lo que era el parque, las ametralladoras, Bueno, hay mucho que observar, y mucho que aprender, en el libro, don Luis. Y yo quiero, invitar a los profesores, de cualquier materia, aquí nada, que estudios sociales, nada más un profesor, que tenga ganas, de que hagamos un conversatorio, puede ser virtual, puede ser presencial, ya la gente, ya sabemos, guardar la distancia, andar la mascarilla, que por ahí anda la mía, porque usted me solicitó, que no la usara. Tenemos el distanciamiento, correspondiente. Lo mismo que eso, estamos haciendo aclaración, porque yo soy, una de las personas, que dentro de mi círculo, de amigos y familiares, promuevo, que nos cuidemos, porque la vida es muy linda, y si vamos a menospreciarla, y por una gripe fuerte, como le dicen a, a esta enfermedad, nos vayamos a ir, está bien que se vayan los viejos, pero los chiquitos, y las señoras jóvenes, trabajando, que están en este momento, ilusionados, porque viene, la época más linda, donde podemos ir a pasear, que sigamos cuidándonos. Exactamente, don Luis. Cuidados que portan mal, ¿oyeron? Así es, don Luis, el libro, Hechos del 48, en Ureña, San Isidro, es esta obra tan importante, el escritor generaleño, Luis Enrique Arce Navarro, para que ustedes, pues como lo escuchaban a él, lo contacten, y lean esta exquisita obra, para que conozcan más de la historia, acá en el cantón, de Pérez Celeón. Gracias por habernos acompañado, don Luis, en esta entrevista especial. Muchísimas gracias, Carmen, te felicito, sos una periodista, como dicen, por su edad, que la vi, nacer, o meterse al periodismo escrito, en la Estrella Sur, digamos, nacer como periodista, estudiar como periodista, en la universidad, y siempre hemos tenido, una bonita, e importante avistad. Así es, don Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por acompañarnos aquí, en TV Sur, Pérez Celeón. Pérez Celeón.